En esta temporada, Enrica Famosa Latina. Yo he tenido tremendas pesadillas con ustedes. Y mi pesadilla era volver a verla. O sea, ¿te das cuenta vos? Los quiero mucho y gracias. ¿No se van a volver a ver o qué? Lo que pasa es que Rosy, pobrecita, no puede todavía ser ella. Es de repente media hipocritona. ¿En qué momento tú, vieja? Me dice el hijo con el chiste y me ir a la calle, ¿eh? No, no puedo, perdón, no puedo. No voy a hablar contigo, gracias. No, pero ¿sabes qué? No voy a hablar contigo. Quisiste ser la nalga de Pablo Montero. Quisiste ser la esposa y no llegaste ni esposa. ¿Prepararse de qué? Tiene que ponerse a leer un libro de cómo ser una hija de... Me salió con que, ay, ella no lo había dicho de esa forma. Que ella... ¿Con los helizos del mundo? ¡Oh! Estoy tocando, estoy pidiendo que... ¿Estás tocando? Con tu marido y toda tu... Familia, métete el dedo en el... Que te saca por la garganta, perra. Si la veo es para darle una patada en el... Porque es lo que me dijo Rami. Tú siempre tienes el... Que te está aconsejando. ¡Victoria! ¡No era el momento! Porque te la llevo... Oye, que la llevas a una esquina de mí y tú no te me cagas al pedo, por favor. No es el lugar. Esta señora no es una amiga mía, realmente... Pero es amiga mía, está conmigo. Te dejo con tus clientes que no te van a comprar nada. ¿A mí me tienes harta con Pablo Montero? ¿Sabes qué? ¡Búscate! He visto lo que la fama y el dinero puede comprar, pero prefiero la felicidad. La amistad no se compra. La mía no está en venta. Puede que no te guste lo que digo, pero pon atención. El dinero no compra la felicidad, pero la belleza hace todo más fácil. No te confundas, hay espinas en esta flor. Nací para ser un ángel, pero la vida me ha hecho dura. Dejé mi jaula de oro y ahora todo el tesoro es mío. Fui presa de mi pasado y ahora soy dueña de mi futuro. ¡Aurorita! Estoy organizando una fiesta sorpresa para mi esposo que me ha dado tanto. Espero que todo salga como lo estoy organizando. Ya tengo todo listo para la fiesta sorpresa de Pepe. Fíjate bien. No te me injertes en pantera y no me veas con esos ojos. Ya tengo cocineros, novio, el mejor chef. Tengo toda la gente de la barra, tengo meseros, tengo florista. Ya está todo listo para la sorpresa, mi amor. ¿Qué me voy a poner? Ese es el problema. ¿Qué me voy a poner? Ayúdame a resolver. El problema está en que don Pepe no quiere nada. A ver, Aurorita. Donde manda capitán no gobierna marinero. Aurora, yo soy la capitana de este equipo. No, a ver. Yo no estoy preguntando qué quiere Pepe. Tú no eres la abogada de Pepe. Te estoy preguntando a ti, señora Garza, y en muy buen modo, ¿cuál es tu problema? Que yo hago una fiesta aquí. Ay, no. ¿Cuál es tu problema? Con el ensuciadero, luego encerarse otra vez y yo tengo que encerarla en la casa. ¿Y no tienes a alguien que te ayude? No te he contratado un asistente. Tienes a lo vigila. Entonces, ¿cuál es el problema? De todas maneras, es muy pesado eso. Ir en el salón, allá se acomoda todo y la casa queda. Bonito. Ah, o sea que ya no puedo hacer una fiesta en mi casa porque la señora Garza no quiere. No, no, no. Sí puede hacer, pero ya. Bueno, yo ya le dije que conmigo no contara. Y si usted le quiere hacer una sorpresa, don Pepe, la sorpresa se la va a llevar usted. Ahora resulta, esta claramente me está amenazando. Más te vale, Aurorita, que no me eches a perder la sorpresa. Si no, me vas a volver a ver porque mira bien que me conoces, mi chula. Pedorra, ¿estás conmigo o estás contra mí? Ni si te ocurra porque ahora sí me vas a conocer, chulita. Sí, ya que nos va muy bien en Plaza México, babe, en el kiosk, me comentaron que van a haber dos tiendas que se están abriendo. Oh, qué padre. Para hacer, para agarrarlas nosotros, para poner una tienda verdadera ahí. Sí, sí quiero una tienda ahí en Plaza México. Sí, y estas están casi lo doble y hasta la otra está lo triple de grande que la que miramos la otra vez en Plaza México. Abel me ha invitado para almorzar. Espero sea una buena sorpresa. Te traje aquí, baby, porque te he mirado muy estresada. En casa como que estás gritando un poco más de lo normal. Abel tiene razón. La situación está estresante y tenemos que tomar una decisión. I'm sorry, baby. Te has portado súper bien, ¿no? Por eso me siento más mal, porque nunca me has dicho que no. Incluso el único momento que me dijiste que no fue cuando yo quise comprar casa y tú querías rentar. Bueno, hablando de esto, lo he pensado. Y creo que estamos en un lugar en el cual no podemos comprar la casa de nuestros sueños, pero podemos comprar un starter home que lo podemos convertir en tal vez algo que nos ayuda a generar más dinero en el futuro o hacerlo un tipo de... ¿Inversión? Inversión. Estoy muy feliz de que Abel por fin me diga que sí podemos comprar una casa. Todavía no tengo idea ni cómo, ni con quién, ni todo eso. Yo conozco a alguien. ¿Quién? Una muchacha que se llama Sandra. No la conozco bien, pero sé que es buena en lo que hace. She's a real estate agent, aquí en Sherman Oaks or somewhere, y le puedo decir si nos ayuda. A Sandra me la han recomendado y tal vez nos puede ayudar a encontrar nuestra casa. Ok, déjame llamarle, pues. ¿Hola? ¿Hola? ¿Puedo hablar con Sandra? Sí, soy Sandra. Hola, Sandra. Soy Rosy Rivera. Estoy aquí con mi esposo. Estábamos platicando sobre que es tiempo de comprar una casa. ¿Y le hablé de ti? Ay, pues. Ay, gracias. Pues sí. Que es un momento ideal. Ok, yo aquí hablo con mi esposo, te aviso y te marco, te mando texto para ver cuándo nos podemos ver. Voy a verte allá a tu oficina, ¿sí? Bueno, perfecto. Ok, yo te aviso. Ok, gracias Sandra, que estés bien, igualmente, bye-bye. ¿Ves? She's smart. Es argentina, me recuerda a Estela. Pasaporte. Ok. Destino. LA. Bueno, después de una larguísima gira con la ley, ya tengo que volver a Los Ángeles. Voy a llamar a mi amiga Adriana porque estamos en contacto permanentemente y quiero contarle cómo me fue, quiero saber cuándo la puedo ver a mi regreso. ¡Vaya, señorita! Hola, amiga, ¿cómo estás? Amiga perdida. Ay, sí, Adrianita, es que vos sabés que he estado como loca por acá terminando ya la gira, gracias a Dios que salió todo muy bien. Y quería saber cómo estabas, este, cómo estaba tu familia. Todos estamos muy bien, señorita, gracias a Dios. Mira, Diosito no nos abandona. Sí, la verdad que la situación fue muy pesada. Este es demasiado, señorita. Ya, pues. Y bueno, y lamentablemente tener que encontrarnos en algún punto, yo no sé, con la bestia. La que me trae a mí bien, yo la trato bien. Y la que me puso como esta cobarde que muy ch***na se puso ahí. Es fea, mentirosa, manipuladora, exhibiciónista, insegura, enferma, vulgar, bajo autoestima. Es mala. No tiene calidad humana. Además, ¿sabes qué? ¿Qué es? Además parece hombre. Sí. No, la tiene la testosterona del increíble Hulk. Considero que con Elisa tengo un pendiente y la voy a tener que ver. Y yo encantada, in your face, que venga nomás, que se siente y que escuche. Así como yo la tuve que escuchar como una cotorra parlanchina, ella ahora va a tener que escucharme a mí. Yo espero que la vida nos ponga, a mí por lo menos, la posibilidad de poder hablar con ella. ¿Para qué? ¿Para qué quieres hablar? Esa mujer no habla. Solamente destila veneno. De mi parte te lo digo. Sí. Ok, gracias. Cada vez que te metas conmigo, esto es lo que vas a tener. ¿Qué es lo que buscas con una amistad, Estela? No, primero que nada la sinceridad y que sea, bueno, de partida alguien bueno, porque vos comprenderás que ser amiga de esta señora es ser masoquista, realmente. Y lo vemos claramente con Victoria. Ella puede decir misa, pero ve su trayectoria, ve quién es. ¿Qué calidad humana puede tener alguien que según te invita a Cancún y después se cree dueña del hotel y me corre? Y si tienes vergüenza, agarra tus nalguitas postizas y ve. Sí, ella fue la que atacó. Ella es la que me dice a mí que yo soy pandillera. Por favor, yo no tengo vergüenza de mis orígenes. Yo estoy feliz de ser quien soy. Hoy por hoy estoy bendecida y no me quiero juntar con la mujer. Estoy muy orgullosa de haber podido andar entre la mierda y no haberme embarrado. Y la verdad, lo que sí pudimos rescatar es una amistad. Que aunque ellas cuestionen, que aunque ellas digan que es por esto y por lo otro, la amistad se demuestra con el tiempo. Y esta pendeja se cree que nosotros somos pelotudas, que estamos donde estamos porque, puta, tuvimos un señor muy poderoso que nos llevó. No, nos hemos partido el c*** laburando todos los días. Con Adriana hemos llorado, hemos reído y nosotras tenemos un gran dicho, que es que nosotras hicimos un curso acelerado de mejores amigas. Así que bueno, Negri, te dejo porque me voy a ir ahora a cerrar la maleta a ver si todo es listo. Y bueno, te llamo y te veo allá en Los Ángeles, ya cuando esté de vuelta tranquilita nos hacemos algún festejín. Ay, boluda, te mando un beso y feliz viaje, ya te espero. Te quiero mucho, amiga. Te lo tengo tu regalo, ¿eh? Dale, 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 nos vemos pronto. Felicito. Ya, bye, te quiero. Bye. Ja, ja, se va a poner lindo. Hey, mamita. Hola, ¿estás? Estoy hablando con mi mami porque tengo que contarle que tomé una decisión muy importante. Pues le llamo para decirle que le hablé con chiquis, con los niños y le voy a dar la paternidad a chiquis. Está bien porque nadie les va a quitar un derecho que ella tiene y ellos se sienten mejor. Así tenemos de moda, nadie se va a dañar de nada, de verdad, nadie va a querer sopar en lugar de nadie tampoco. No, sí, exacto, mamá. Y ya veo a los niños mejor, mamá. Ya están más fuertes, ya vuelve un poco la normalidad. Desde el 9 de diciembre he intentado cuidar de todos y creo que es tiempo de que alguien cuide de mí. Soy una mujer fuerte, pero necesito el abrazo de mi mamá. Abel y yo vamos a buscar una casa cerca de usted y por eso es mejor vivir con usted para, pues para, es más fácil ir buscar casas, estar ahí. Ya sabe que llegar aquí de la casa de Jenny a las suyas son como dos horas todos los días. Entonces, es más, estoy feliz de poder estar con usted otra vez. Yo también, mi hija. Gracias, mamita. Ahí le llegamos después. Dios le bendiga, mamá. La veo después. La quiero. La quiero. Bye. Bye, bye. Al regresar, Enrica, famosa latina. Los extrañaré, pero nunca los dejaré. Con Rosy Rivera armamos esto para perjudicarla a ella. ¿Quién es ella? Pero si es una mentirosa. Pero si fue ella la que armó todo. ¿Quién es? No, 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 no. Hola. Amiga, ¿cómo has estado? Felicidades. Ya te vi en Televisión Nacional, amiga. Amiga, muy bien. Ay, muchísimas gracias. Elisa me felicita porque, bueno, obviamente ser la presentadora principal del programa, pues no es cualquier cosa, ¿no? Pero no sé si de verdad a ella le está dando gusto o lo dice de dientes para afuera. Estoy súper feliz conduciendo Estrellas Hoy en Network Nacional. Hay nada más para que veas. Sí, mi amor, ya era justo. Te las viste realmente negras. Conocimiento que te hayas gastado este dinero. Cállate, qué bueno, no me importa. No te metas conmigo. No, tú no te metas conmigo. No, para nada. No tengo nada que meterme contigo. Sí, ya sé. Oye, pero tenemos mucho de qué hablar. Cuéntame, ¿tú cómo has estado? Pues muy bien, mi amor. Fíjate con la familia, con las niñas, ya sabes, todo muy bien. Pero, ¿qué crees, amiguita? Te estoy hablando para invitarte a mi casa a tomar el sol. Perfecto. Me encanta la idea. Dime cuándo y a qué hora y yo llego. Después de tanto tiempo de no ver a Victoria, me muero por ponerme al corriente de estas rucas, faranduleras y lagartonas. Te veo en tu casa, entonces, porque tenemos mucho de qué hablar. Hay que actualizarnos en los chismecillos y en todo lo que ha pasado. Claro que sí, mi amor. Tenemos mucho de qué actualizarnos. Te mando un besito y pues te veo primeramente, Dios, ¿ok? Ok, hermosa, te mando un besito. Bye, bye. Me quiero ir, pero no me quiero ir. Me quiero quedar, pero no me debo, ¿qué va? ¿Por qué no le decimos gracias a los niños? Sí, pero ¿cómo? ¿Le escribimos algo? ¿Sí? En una carta. Ok. Estamos aquí escribiendo una carta, no de despedida, sino de agradecimiento. A ver. A ver, tú escribe primero, ¿qué les gusta decir? Que los amo mucho. Ok. Le ponemos un mensajito a Jackie y luego a Mikey, Jenica y Johnny. Muchas gracias por todo lo que has hecho. Deja mi espacio porque yo voy a escribir abajo. La experiencia de vivir con mis sobrinos es un tesoro, es el recuerdo que tengo de mi hermana. Nunca quisiera dejarlos. Ok. 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 All right. Queridos kids, yo les voy a decir gracias por dejarme vivir en su casa. Los extrañaré, pero nunca los dejaré. Ok. Las vamos a dejar en el refri porque todo mundo en esta casa ve el refri. Y así no les va a hacer falta. Ya. Ok. De seguro la van a ver aquí. Bye. Bye. ¿Cómo que bye? Todavía no me voy. Ahí con las fotos de Shammy. Ok. Acabo de llegar de Chile y tengo muchísimas ganas de llamar a mi amiga Adriana Gallardo para que nos juntemos a almorzar. Tengo muchísimo que contarle y me imagino que ella también. Así que la voy a llamar y la voy a emplazar a que se venga junto conmigo. Amigueti, ¿dónde andas? Que ya estoy medio burda acá mirándote. Ya voy, ya voy. Es que vengo saliendo de una cita. Pero ya estoy cerca. Dale, dale. Te espero acá en el cielo. No comas ansias, no comas ansias. Ya llevo. Ok. Venita, ya te espero. Te mando un besito. Apurate. Ok. Chao, beso. Bye. Estoy muy feliz porque estoy a punto de ver a mi amiga Estela. Ya la extrañaba muchísimo. Andaba en Chile y ya la quiero ver. Al regresar, Enrica, famosa latina. Soy argentina y exitosa. Tuve una relación muy tormentosa con el famoso actor y cantante Pablo Montero. No, no sé si estuvo bien, estuvo mal. Es una pendeja. Es una pendeja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Gracias a todos ustedes por dejarnos estar aquí. No quiero perder lo que tenemos. Somos una familia unida en sí y los quiero mucho y gracias. ¿No se van a volver a ver o qué? Sí, pero dos horas de vivir aquí. Un año ya de vivir juntas. Nos vemos todos los días. Nos escuchamos. Me encanta cuando estás cantando. Escuchar a los niños jugar. Evo, cantar. Ay, se ha echado la guitarra. Los hoy extrañé muchísimo. No, sé a mí con sus gritos. Chicis, recuerda que tú fuiste hecha para esto. Que tu corazón es de oro. Que nadie ama a estos niños más que tú en este mundo. Que tu mamá te entrenó para esto. Pero vamos a volver, vamos a hacer algo para... ¿Te queríamos? Yeah, como nada. Sí. Thank you, momma. Every two weeks, que... Debemos de tener unas... Ajá. Algo juntos. No, we need to do that. Except for you, you're not a baby. We could meet at a strip joint. Oh, God. No, tío. No. Sorry, hija. Bueno, bueno. Gracias por todo, los quiero mucho. Thank you, brother. Well, I'm leaving too. Oh, okay. I'm leaving. Okay. I'm leaving. I'm leaving. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you. Bye, Samite. I love you, momma. Bye, baby. See you later. Bye, too. Bye. Bye, Samite. See you later, little sticky. Después te traigo la troca de tu momma, baby, para llevar todo y después la tenemos que dejar, okay? Okay. See you later. acaksın la troca de tu momma. Hey. Bye, guys. Thank you. Need someERS if you water. Are you going to be okay with me? To take it away? No. No. There a little delay. There's going another late hour, we're waiting here. And we need to wait here. Okay? Por fin estoy en casa de Elisa y me muero de ganas de saber qué locura se trae entre manos. Ay, amiga, en buena onda, qué linda que aceptaste mi invitación. Gracias por estar aquí. Ay, amiga, pues es que no nos habíamos visto, ya te extrañaba. Qué rico que me invitaste. Yo también. Sí quiero ver a Victoria, aunque a veces no hay ni cómo pararle el hocico, pero todas necesitamos una amiga divertida. ¿Qué digo? Aunque hable como cotorra, digo, nos hace reír. Hasta los reyes tenían un bufón. Oye, te tengo que contar, ya te llegó la invitación. Le voy a hacer a Pepe una fiesta sorpresa, amiga. Él dice que no quiere una fiesta sorpresa, pero yo quiero hacérsela porque sé que va a ser una sorpresa bonita. Si dice que no quiere, es porque la quiere. Bueno, pero ¿qué crees? La c******ita de Aurora me la está boicoteando. Aurorita. Ay, Aurorita, no puede ser. C******ita Aurorita, que la viera tan linda, pero es que sí es bien c******o. Sí, no, no. Pero a ver, cuéntame, entonces, ¿vas a hacer la fiesta? Ajá. Ya invité a mis amigas, te mandé el email. ¿Me mandaste un email? No lo he visto. Chécalo. Evidentemente no he invitado a Rosy ni a sus achichinclas, como la voy a invitar a la fiesta de Pepe. No creo que tenga el descaro o las nalgotas de llegarlas y aplastarlas en mi fiesta. Tú sabes lo que yo pienso de ella. Creo que quedó bien claro después de lo que sucedió. Yo sí creo que Rosy y Estela estaban en complicidad con Adriana para atacarnos. Tan sabía por qué ellas llevaron guaruras. Eso es lo que me decepcionó de Rosy. A mí no me decepciona que sea musia, que quiera ser buena. Estamos hablando que no es un ser humano común, porque es una persona que es predicadora. Una, y es una responsabilidad. Dos, que se mantiene supuestamente como los predicadores en estudios de Biblia. Tres, que si en sus jeta está pasando una injusticia, ahí... No, pues, no sé si estuvo bien, estuvo mal. Es una pendeja en buena onda. Yo sí creo que Liz es muy rencorosa, pero tratándose de Rosy creo que tiene toda la razón. Al regresar, Enrica, famosa latina... Con Rosy Rivera armamos esto para perjudicarla a ella. ¿Quién es ella? Pero si es una mentirosa. Pero si fue ella la que armó todo. Porque ella estaba ya pera. De lo que fuera que pasara. Porque pera es como se da valor. Sí, esa vieja es alcohólica. ¡Gracias! 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 Para mí la amistad con Estela significa complicidad, cariño, amor, confianza. Ay, amiga, te extraño, pero ¿sabes a quién extraño más? ¿A quién? A tus zamponas. ¿Por qué no viniste con las zamponas? ¿Mis pandilleras? ¡Tus pandilleras zamponas! Hoy les di el día libre. ¿A conmigo no, no? Tienen que descansar. ¿Sabes lo que dicen? ¿Qué? Que yo y Rosy armamos el quilombo de mi ese puto cumpleaños que me arrepiento hasta el día de hoy. Sí. No, no es cierto. Que yo fui y lo armé con Rosy. Con Rosy Rivera armamos esto para perjudicarla a ella. ¿Quién es ella? ¡Es una mentirosa! Pero si fue ella la que armó todo. Primero esta hija de puta que se digna, hija de puta, con todas sus letras. Que se digna a hablarte, a echarte en Cancún. Ah, ¿qué tal? Si vos fueras... Como si ella fuera la dueña del hotel. Sáquenme a esta señora de aquí. Ey, Elisa. No te metas, no te metas. Déjala, es parte de su... Órale. La otra come mierda, como dicen los cubanos. ¿Cuál? Victoria. Que es como... ¡Wow, wow, 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 wow! Ese es un perrito faldera. Es que está buscando su hueso. ¿A dónde está? ¿Para dónde va la bocha? Para allá, para allá, para allá. Te humillan. Sit down, hágame el perrito, hágase la muertita. La a**ona lo hace, loca. ¿Pero qué es eso? Qué falta de dignidad. Exacto. Qué falta de u**o, loca. Falta de seguridad, falta de dignidad. La bancamos de... Falta de identidad. Ay, pobrecita. Yo viví un ataque de gente irracional, de gente sin educación y de gente montonera. Eso es lo que viví. Wey, ¿por qué cuando la primera que agredió, que fue Gaby, que tiró la champaña a la cara de la señora, cara de calchetes de bulldog? Calchetes de bulldog. ¿Por qué no le pegaron a Gaby? ¿Por qué se vinieron contra mí? Porque tenían una dirección. Exactamente. Ellas decían, a la primera provocación se le avientan a Elisa. Pero provocación no fue mía, fue provocación de ella. ¿Estás de acuerdo? Porque ella estaba ya peda. De lo que fuera que pasara. Porque peda es como se da valor, ¿sí? Esa vieja es alcohólica. Yo les quiero dar las gracias a todas mis amigas que convoqué, porque es gente que me quiere, que no les tengo que pagar. Todas ellas son mujeres buena onda. Porque no le tienes que pagar, porque no tienes con qué. Pero ¿y la señorita Laura qué? ¿Qué te digo de ella? A mí me caía bien. A mí se me cayó la venda porque yo dije, ¿qué persona tengo al lado que primero me abraza? Ja, ja, linda, linda. Y después me empieza a tirar. ¿Quién está hablando? ¿Vos o yo? ¿Estoy hablando yo? Entonces, respétame. Yo no le voy a venir a cambiar lo que ella tiene en la casa. Por supuesto que no. Lo que no es correcto es que diga que las actrices son mentirosas. ¿Son mentirosas? No. Lo principal que te enseñan como actriz es a trabajar con la verdad. Ella es el fallacito por simpática, ¿sí? Porque todo lo que dice y hace es una hipocresía. A mí me llevó la señorita Laura engañada que me iban a pedir una disculpa. La conversación en el avión, y te lo juro por mis hijos, Melinda, pídele disculpas a Elisa. Yo por eso, cuando pedí el micrófono, yo le iba a invitar a hablar como señoras, porque en mi vida yo había vivido un episodio así. No, es que fue. Jamás. A mí me tachan de loca, pero yo tengo tratamiento. Y hay muchas personas, como la señorita Laura, que una cosa es tener tratamiento como ellas, que son de pastillas. Parece que Estela es una piedrota en el zapato de Elisa, porque Elisa no puede vivir, no duerme tranquila. Bueno, a final de cuentas, ¿qué le importa? Pero bueno, yo le sigo la corriente. Pero nada más van así como a pendejarse, ¿sí? Y andan en la calle, sueltan sin tratamiento. Al regresar, Enrica, famosa latina. Por ejemplo, Elisa, que es una... Yo fui atacada por animales. ¿A usted no le gusta la sorpresa, don Pepe? La mayoría de las veces no, no me gusta. Como que me gusta saber qué va a pasar, así cuando hay algo... Ya te provocaron en Cancún. Le volvemos a dar otra oportunidad. Y la mujer actúa como si fuera un animal, loca. Exactamente. ¿Es que es un animal? Yo fui atacada por animales. Yo no le hice nada. Necesita ayuda. La meta, el objetivo de ella, era destrozarme. Entonces, ella se fue directamente a dañarme la cara, poniendo a dos de sus amigas a detenerme para que ella pudiera atacarme. Agradezco que Dios me ponga gente como vos en la vida, porque yo aprendo de la gente. Gracias. Yo adoro aprender de la gente. Y admiro a la gente que le va bien, porque la gente que le va bien tiene algo especial. En tu caso, además, sos muy buena persona. Eso vos deberías enseñarlo. Pues eso es lo que estoy haciendo, boluda. No me has dejado contarte. Estoy trabajando en un proyecto padrísimo que va a cambiar la vida de muchos latinos. Y esto viene de gente misma, ya sea familiar, ya sea con su negocio. La gente quiere la receta, la fórmula de cómo voy a hacer éxito. ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué estás ahí? Y sin ayuda. Exacto. Es algo muy padre donde los latinos se van a beneficiar, donde yo voy a compartir todo lo que yo he aprendido en la vida y donde ellos van a tener un desarrollo integral. Se llama despegando. Voy a recibir las historias de la gente, las voy a escoger. Yo tengo una historia, por ejemplo, Elisa, que es una mierda. Te manda una historia y vos qué vas a hacer con ella. Porque ser una mierda es algo que no se cambia. Sí, sé que todo se puede cambiar. ¿Ah, se puede? Sí, mándala. Ay, ay, ay. Si me pongo a pensar en Adriana y cómo ha superado toda esta mierda que pasamos, realmente me saco el sombrero. Yo a esa gente en mi vida no la quiero más. Pero a estas dos yeguas, que no me las encuentre. Porque me van a tener que escuchar. Olvídate de la Estela Buena Onda. Peacemaker, a la mierda. ¿Sabes qué, amiga? Esta también soy yo. Y cuando vos me jodas a mí, te vas a encontrar con esto y con algo mucho peor. Yo no me voy a volver a juntar. Tú, si te las llegas a encontrar y tú quieres hacer eso, Estela y Rosy siempre tendrán las puertas abiertas de mi casa y mi corazón son grandes personas. Desgraciadamente, juntarme con las otras señoras. Brindemos. Te quiero, te adoro. Sos mi amiga del alma y de verdad, te lo digo honestamente, sinceramente. Yo he encontrado una amiga y una familia en vos. Ay, mi amorcito, estoy tan contenta. Por tu cumpleaños. Y espero, mi amor, que cuando menos, en esta ocasión, dejes tus múltiples ocupaciones y que te hagas un espacio, un cumpleaños o cualquier fecha que para ti sea importante, es un lugar, un espacio que tú te tienes que dar. Estoy platicando con Pepe, más bien dándole una como sondeadita, a ver si tiene idea de la fiesta sorpresa y sospecho con el pecho que no tiene ni idea. ¿Sabes qué, Aurora? Me gustaría que lo calentaras más. Oiga. Bonnie, y hablando del party de Don Pepe, ¿y quién va a cuidar a las niñas? ¿De qué party? No, es un día especial a nosotros, como siempre, Aurora, como siempre. O sea, ¿quién cuida a las niñas? Pepe y yo. No va a ser party. Tú, cuando estás, no es party. O sea, hello, anda de mal humor, se me hace que, nada más porque ya está muy grandecita, si no diría que no es un día. Bueno, va a ser party, pero party de los dos, nada más. Claro. Esta vieja, por el simple hecho de ser huevada, que no quiere que le hagan tiradero, está así de arruinarme mi fiesta. Pero no vas a poder, Aurora, te estás pasando la menopausia, nos está haciendo daño. Digo, yo apenas le estoy entrando y tú ya vas de salida. Pero estás de acuerdo, ¿no? Nada más porque sé que está grandecita, si no, juraría que anda en sus días. Anda de genio. No pongas esa imagen, por favor, en mí. Ay, ya, vieja pedorra metiche, ya, por favor, ya me tienes hasta la madre, ya. ¿Qué quieres que me cambie de casa? ¿A usted no le gusta la sorpresa, verdad, don Pepe? Pues depende, pero, por ejemplo, la mayoría de las veces no, no me gusta, como que me gusta saber qué va a pasar, así cuando hay algo. Aurora, ya cállate, por favor. Estás así, no es más así de hacerme perder la paciencia. Porque yo tengo un hermano que le hicieron una fiesta sorpresa y a toda la gente corriente. Así. A toda la gente corriente. Sí, la neta, es de que a veces yo creo que... Trae un panecito, mi amor, por favor. Ya, madre, ya. Anda nerviosita Aurora, ¿no? Como que yo creo que le hace falta una revolcadita, ¿no? No voy a hablar de ese tema, por favor. Ay, Aurorita, te voy a mandar a Las Vegas con viaje todo pagado, a ver si te dan una revolcadita y regresas de mejor humor. Al cabo, que lo que se vive en Las Vegas se quede en Las Vegas. Al regresar, Enrica, famosa latina... Y es buena siempre estar alerta, porque ella ataca, ella te puede golpear, ella es muy peligrosa. Soy argentina y exitosa. Tuve una relación muy tormentosa con el famoso actor y cantante Pablo Montero. Bueno, gracias por venir por mí. Qué hermoso gesto de Estela. Que venga a ver casas conmigo. Se lo voy a agradecer siempre. No, Nela, que gusto. Tomarte el tiempo de ver estas casas. Yo también. Y como Abel no puede ahorita porque está trabajando, creo que yo voy a verlas primero y las que me gustan, decirle, mira, ve a ver esta y esta y las otras no. Apenas conocí a mi agente, se llama Sandra Vidal, no sé, es argentina. Me cayó bien porque le dije a Abel, me recuerda a Estela, porque sí habla así. Ya que veo a Estela, le voy a contar sobre el email que le llegó a Juan de la fiesta de Pepe. Es su cumpleaños y por obligación tengo que ir. Que le quieren hacer una fiesta sorpresa a Pepe, a don Pepe Garza. Y yo quiero a don Pepe, le tengo cariño. Él es un caballero. Sí, y quiero ir por él, no solamente por negocio, porque obvio, sí, debo de mantener una relación de negocio por lo de mi hermana. Además, Rosy, en la vida yo creo que uno tiene que separar las cosas. ¿Verdad? Si vamos a hablar, Elisa y yo, que me imagino que lo vamos a hacer, que sean privados, que sean nosotras. no tiene que ser mi amiga, pero no quiero tener problemas y ojalá que por lo menos nos podemos tener un respeto mutuo y ya. Exacto. Está bien, Rosita. Voy a ir y ojalá que me vaya bien y si no, me despido y me voy. Yo creo que Pepe comprenderá. Voy a la fiesta de Pepe para cumplir con Pepe Garza. Si está Elisa y hablamos bien y si no, no. Ay, Rosita, linda casa, ¿eh? Sí, mira qué hermosa. Hola, ¿cómo estás? Por fin me encuentro con Sandra. Estoy muy emocionada de encontrar mi casa y yo sé que ella me va a ayudar a encontrarla. Ella es Estela Mora y Sandra Vidal. ¿Cómo te va? Sí. Bueno, yo ya la había visto ella, la conozco. ¿Sí? ¿De dónde? No nos habíamos presentado. No, 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 no somos amigas pero nos conocemos de Chile. Soy argentina y exitosa. Me apasiona el modelaje. Amo la actuación y me nominaron como mejor actriz junto con varias actrices famosas de Hollywood. Y fui un ángel de Charlie. Tuve una relación muy tormentosa con el famoso actor y cantante Pablo Montero. Hay otra en tu lugar. Perdóname mi amor. Sin embargo, él me dio lo más valioso que tengo hoy en mi vida. Mi hijo Pablito. Me encanta dedicarle tiempo a mi hijo. No por ser madre soltera voy a descuidarlo por el trabajo. Actualmente combino mi carrera artística con los negocios. Soy agente de bienes raíces o real estate y vivo en la capital del entretenimiento, Hollywood. Soy Sandra Vidal. Bueno, gracias. Vengan, chicas, pasen. Beautiful. ¿Qué tal? Sí, está hermoso. Toda la entrada. Baranda de hierro forjado, la lámpara preciosa de cristal choclovaco. Pusieron muchísimo dinero en esta propiedad, como pueden ver, toda la marquetería. ¿Y es nueva o está remodelada? No, es nueva. Fue construida en el 2008. En el año 2008. Y es lo más importante de casa que está construida contra terremotos, 100%. Claro. Todas las vigas son todas de hierro. O sea, es una casa que cualquier terremoto estás a salvo. ¿Y esta es la biblioteca, Rosy? Oh, sí. ¿Cómo te ves aquí? Aquí me veo muy bien. Ah, este estupendo lugar para la jefa mía. Sí. Creo que este es mi cuarto favorito. ¿Cuál es la más bonita? Más bonita que ninguna. Sandra y el vendedor no saben de lo que estamos hablando. Le tendremos que contar de dónde salió esa canción. ¿Pero quién es tu amiga? La chica que decías que es amiga de Rosy. ¿La conozco? Ah, bueno, una amiga de Rosy. No es mi amiga. La conozco, la conocemos. La conocemos. Y es bueno siempre estar alerta porque ella ataca. Ella te puede golpear. Ella es muy peligrosa. Yo pensé que yo era la que tenía Alzheimer pero a ti ya te está empezando a atacar. Pero mira, te voy a decir una cosa, Estela. Jamás me pongas en el spot con alguien porque esto es lo que vas encontrar. Bueno, si mientras esté medicada yo creo que ella funciona. Si hay problemas cuando dejas la medicación que hay un poquito de problema. Ok, veamos el baño. Mejor. Master Bathroom. Aquí está. I like it. Mira, qué bonito. Me encanta que tenga luz. Mira acá la bacha de mar. Oh, está hermosa. Hermosísima. No, sí, el baño me gustó. Para mí la opinión de Abel es muy importante porque juntos vamos a poder tomar la decisión y encontrar la casa de nuestros sueños. No, Pedro, está muy bonita la casa. Voy a hablar con él. Incluso no voy a tomar una decisión sin él. Ella me ha mostrado otras casas y de nuevo le voy a decir lo que me gustó de cada una y luego te aviso. Y yo te dejo saber. Rarísima la casa cara y mala. Gracias. Gracias. Gracias, Pedro. Mañana en Rica Famosa Latina. Caricatura, caricatura dice personas indeseables. Estoy pensando en alguien que su nombre empieza con la letra E termina con Isa. ¿Cuántos años tienes y dime la verdad? ¡Guguleame! Eso es lo que c*** de ti que no aceptes las cosas. Yo en lo particular te digo sinceramente no no tengo ninguna intención de tener una amistad contigo.